Cuando nosotros hablamos de la figura de adopción, en realidad hablamos de una figura de protección para niños. No hablamos de una figura para resolver necesidades paternas o maternas de los adultos. Aquí la cosa es al revés, la gente cree que nosotros tenemos niños, pero yo los únicos niños que tengo hoy son los que no tienen ninguna opción. Yo soy los únicos que tengo. Tengo un banco de promoción ahí que anda alrededor de los 70 niños que hoy por hoy ninguna de esas familias del registro ni las que están en valoración ni las que están en espera quieren un perfil como ellos. Esos son los que tengo. Y la cosa es al revés, los niños me van llegando. Entonces si a mí me llega un expediente hoy, nosotros lo agarramos, lo analizamos, levantamos un perfil del niño, levantamos un perfil de historia y con ese perfil de historia y perfil psicosocial nos vamos al registro elegibles y buscamos todas las familias que han sido declaradas idóneas para un perfil compatible con el del niño.